Así está Nicolás Gol de Boca señores El gol de Boca y de Roncaglia 44, cara a Boca 1 a 0 Le están reclamando en línea Los hombres de Racing Sorprende a todos el gol de Boca realmente La sonrisa de Roncaglia El reclamo de los jugadores El centro de Gaitán Todo el mundo se da vuelta aquí Para mirar los monitores ¿Qué pasó? Exactamente pasó esto Gaitán la tira con Comba Pega la pelota en el palo Y Roncaglia la empuja Como viene Y la mete La pelota da en el palo Lo supera a Campañolo Pega en el poste No en el travesaño En el poste En la cara interna Si bien estos postes son redondos ¿Quién es? De Chaquian Uno de los gilesiólogos Le dio un gran abrazo a él Qué carmenio, ¿no? Así de media vuelta Lo pone Noir tras el pase de Gracián El pelotazo para convertir En segundo gol Queda de espaldas Intuye donde está el arco En el giro Toca la pelota No llegan los de Racing Boca está ganando 2 a 0 Otra buena convocación Me pareció por el apellido Miguel No, no, seguro Puede ser Gracias 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 Gracias